México y Estados Unidos reaccionan a investigación de campaña Petro, historia de Erick Mosquera para Caracol Radio. Luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara una investigación formal a la campaña Petro presidente por una supuesta violación de los topes de financiación en más de 5 mil millones de pesos entre primera y segunda vuelta, se registraron reacciones en el ámbito internacional. Preocupación en Estados Unidos El representante republicano Michael McCaul, que también es presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo estar profundamente preocupado por lo que califica como acusaciones creíbles contra Gustavo Petro y su campaña presidencial. El republicano dijo que ante esas sospechas apoya por completo a todas las instituciones colombianas relacionadas para que investigue todo el caso. McCaul cierra su mensaje diciendo que la verdad sobre este caso debe salir a la luz, por la integridad de la relación entre Colombia y Estados Unidos y por el bien de la ciudadanía en nuestro país. México respalda al gobierno Petro Por su parte, la presidenta de México, Claudia Chembaún, dijo que es necesario hacer público nuestra solidaridad con el presidente Petro. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, dos años después de la elección, abre una investigación por gastos de campaña y él no llama un golpe de Estado, porque incluso fuera de las leyes de Colombia se abre este proceso de investigación. Es el único presidente progresista que ha tenido Colombia y siempre en nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Cerro, Chimbaú La investigación La autoridad electoral de Colombia CNE decidió este martes iniciar una investigación administrativa contra el presidente Gustavo Petro por presuntamente violar los topes de gastos en su campaña de 2022. Pesquisas que el mandatario tilda de intento de golpe de Estado A Petro y algunos dirigentes de su equipo de campaña se les dilga la presunta vulneración al límite de gastos, por el equivalente a unos 925 mil dólares, dijo en una rueda de prensa el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lordui. Entre los investigados también está Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro para llegar al poder en 2022 y actual jefe de la petrolera estatal Ecopetrol. La reacción del gobierno Desde que iniciaron las averiguaciones sobre estas presuntas irregularidades, el presidente insiste en que la autoridad electoral está siendo utilizada para derrotarle. Ha comenzado el golpe de Estado, escribió inmediatamente en la red social X. El abogado del presidente Héctor Carvajal había anticipado en una entrevista radial no iba a reconocer ninguna decisión del CNE y que tomaría medidas legales. El abogado del presidente Héctor Carvajal El abogado del presidente Héctor Carvajal